Los dos, ¿verdad? Es una fase común, pero tiene que ser así. Que gane, el que haga más méritos para que hace con la victoria. Hay uno que va a dar la vuelta olímpica, que va a estar chocho de la vida, y otro que tendrá que mascar la rabia y bueno, ir de cabeza a gacha cada uno para su casa. De eso se trata el fútbol, no más que eso, es un juego. Bien, muchas gracias a todos los participantes aquí en Río Uruguay Televisión, Canal 12, El Canal de la Región, ponemos punto final a nuestro programa en este año 2016, pero nos queda un programa del ciclo que va a ser el próximo lunes, primero de enero, cuando repasemos el álbum, si se quiere, del Campeón 2016. Para todos, un feliz y próspero año nuevo. Nos encontramos aquí en Río Uruguay Televisión, Canal 12, El Canal de la Región. Que pasen bien, amigos. Transmite CXB. CXB24, Río Uruguay Televisión. Desde Fray Ventos, capital del departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay.